Buenos días y Star Wars. Contra el Tulio, ¿qué tal? Adelante. Pues sí que con mucha ansia de ver la nueva película. Mucho morbodá ver al señor Harrison de Mayor. Bueno, parece que en el 2011 Georgie Lucas estaba escribiendo el guión de esta nueva trilogía. Por lo que yo leí, al menos creo que tenía en la mente 12 películas. Según cuentan las malas lenguas, el objetivo del director era tener algo listo para regularizar el estudio antes de venderlo a Disney. Pero parece que la venta se hizo un año más tarde y entonces se decidió descartar sus ideas. Parece que las ideas de Georgie no les gustó a Disney. Entonces pusieron a un nuevo director, un tal JJ Abrams. Que bueno, no sé, con este nombre... ¿No lo conoces tú? Yo no lo conozco de nada, a mí me suena a Abram, el del apocalipsis, ¿no? Sigue leyendo para abajo, sigue leyendo para abajo. ¡Qué gracia! JJ Abrams, JJ Abrams. Parece que la serie la va a hacer JJ Abrams... Abrams, Abrams... Y bueno, conocido por todos, dice aquí. Porque yo, mira, que soy fan de Star Trek y no lo ayudo en mi puta vida. Es que me ha hecho gracia que un fan como tú de Star Trek no conociera a Abrams. Eso no es Star Trek. Es que decir que no es Star Trek es como decir que la amenaza fantasma es la mejor película de Star Wars. Vale, vale, estamos de acuerdo. Esta nueva trilogía de Star Wars se sitúa 30 años más tarde de lo ocurrido en el sexto episodio de la saga. O sea, después del retorno del Jedi. Y según este director, será una nueva historia que además tiene relación con las dos trilogías anteriores. ¿En serio? ¿Qué pasada, no? ¿Cómo no va a tener relación con las otras? Joder, si no tienes relación con las otras no le pongas Star Wars. Pero bueno, si es el director de esos bodrios... Lo que todos los fans queremos saber es si esta nueva saga se va a basar en el folclore que había por ahí de cómics y tal, de Star Wars, ¿no? Y han dicho que no, que van a hacer otra cosa. Lo cual da miedo, pero en parte también mola porque así te dejan con el tríngulis, ¿no? Cuéntanos sobre las caras nuevas y los personajes archiconocidos. Bueno, a ver, parece que... A ver, las caras nuevas son bastante pispiletas, ¿no? Parece que está un tipo llamado Finn, que bueno, parece como un b-boy neoyorquino. Y bueno, lo que pone es de la resistencia, interpretado por John Boyega. Y ex miembro del primer orden, o sea, de los malos. Claro, pero ¿qué es un traidor a los malos o qué? No tenemos rey. Que es una chica, parece que es de la resistencia, apareció en Blue Season, interpretado por Daisy Ridley, que parece una chica muy guapita, pero un poco más se sabe, ¿no? Lleva aquí un traje muy... Sí, se la ve guapita, pero con ganas de marcha, con clama de marcha. Porque lo que sí que sabemos es que es una moradora, ¿sabes? Los moradores, las arenas. Sí. Tenemos también a Poe Dameron, interpretado por Oscar Isaac, que apareció en Driver, Ex Machina, X-Men, que es de la resistencia y que parece que es hijo de algún personaje de los de antes, parece. Eso es lo que con cuentagotas van diciendo, ¿no? Bueno, parece que tiene un traje muy estilo Luke Skywalker, ¿no? Sí, es de la aviación, ¿no? Luego está Kylo Ren. Kylo, es el malo, es el caballero red, ¿no? Es de los malos, que sabemos que está interpretado por Adam Driver. Pero, claro, aquí hay un enigma, porque va con la cara tapada, ¿no? Parece que su afiliación, caballero red, el primer orden, ¿no? Es el jefe de los malos. Jefe de los malos, ¿no? Sería un Darth Vader, si es la película... Es el nuevo Darth Vader. Con todo el respeto, esto parece una peli de esta de los 80, o sea, ya la careta, no sé, pero yo tengo caretas mejores, es decir, se han regalado a Disney, me parece a mí. Esta careta, sí, no sé, de momento no nos parece una cosa muy impactante, ¿no? Como lo fue en su momento la de Darth Vader. También está el Capitán Phasma, interpretado por Gwendoline Christie. No sabemos si es un chico o una chica. Ah, vale, es una chica. La Brienne de Tart, de Juego de Tronos, y también es de los malos, ¿no? Y tú no la conoces porque no miras Juego de Tronos. Ya, yo es que soy muy auténtico. Contextual, analicemos el tema que hemos visto los nuevos personajes, porque tenemos al Imperio Galáctico en ese momento de la saga, justo antes de empezar esta película, que ha sido destruido después de la batalla de Endor, como todos lo sabéis, y el villano, los malos, será el primer orden. Abrams explicaba en una entrevista que una de las inspiraciones que tuvo para crear este enemigo fueron los nazis, que se fueron a Argentina, pero supongo que serán así muy rectos y muy duros, ¿no? Parece que el primer orden es como si fuera la típica dictadura militar. Y resulta que convierte a Darth Vader en una especie de mártir, no en una especie de Jesus, pero al estilo Star Wars. Al estilo del land school de la fuerza. Entonces, parece que 30 años después de la explosión, de la segunda esquina de la muerte, surgen para luchar contra la alianza rebelde y aniquilar a la resistencia. Parece que heredan un montón de rasgos del Imperio, o sea, organización jerárquica, la utilización de diferentes tropas, entre ellas los mágicos estortropes, por fin, ya no son robots, ya de ahora. Bueno, la cuestión es que no es lo mismo, ¿no? No sé si recuerdas que las primeras películas tienen ya las naves, ¿no? Incluso está muy bien hecho, ¿no? Pero claro, tú ves la amenaza fantasma y ¿qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo viendo a Jack Jardin? Entonces, el señor Kylo Ren es un humano con sensibilidad a la fuerza, ¿no? Parece que es miembro de los Caballeros de Ren y colaborado en el Primer Orden. Parece que han habido algunas imágenes que sale el amigo con el sable rojo, que parece que tiene la singularidad de tener una espada estilo Claymore, ¿no? Porque dice que se ve que se la ha hecho él, ¿no? Entonces, y le salen como aquí dos, ¿sabes? Está aquí la espada y le salen todos así. Siempre como que está a punto de explotar. Sí, no, no. La espada aparte mola un montón, ¿no? Y aparte, si te fijas, hace la forma de Jesus. Es Claymore. Esto parece ya una película de Pablo Orden, ¿no? El tema es que de momento no sabemos mucho de Kylo y de qué relación tendrá y si es algún personaje que ya conocíamos que se ha pasado al lado oscuro o no, no sabemos, ¿no? Pero luego hay el tema del póster, ¿no? Porque el póster es revelador o no. Aprende de cómo te lo mires, ¿no? Pues si te fijas en el póster, vamos a poner por aquí, sale Kylo, sale la chica esta, sale el negro, sale Chiwaka, sale Han Solo, sale Leia, sale el robot este nuevo, sale R2 y C3PO, sale un bicho pequeño que no sé quién es, pero Luke Skywalker no está. Esto parece ya una película de Pablo Orden, ¿no? Pero yo creo que es obvio. Luke Skywalker es el guapo de la espada de Jesus, seguro. No, eso es una teoría. No sé, hay varias teorías y a eso se lo tomamos, a las teorías de los fans. Una de las teorías es que Rey es hija de Han Solo y Leia. Bueno, a ver, que Han Solo y Leia estaban en ello, no nos quedaba ninguna duda. Entonces, es posible que alguno de los personajes sea su hija, ¿no? O su hijo. Entonces, es probable, se especula con eso. Parece que uno de los padres de Kylo Ren es un personaje conocido, ¿no? Parece que los fans dicen que, o lo que se sabe, ¿no? La obsesión de Kylo con Darth Vader y sus actitudes que tiene así la fuerza nos hacen pensar que el líder de los caballeros de Ren tiene relación familiar con otros personajes. En este caso, dicen, o tienen la teoría de que es el hijo de Luke Skywalker, por ejemplo. Pero bueno, podría ser el primo o vete tú a saber. O solo que hubiera una manera de ligarlos, ¿no? Y que por eso quiera acabar con ellos o alguna... Claro, algún tipo de relación tiene que haber, ¿no? Para que sea personal. Sí, eso es sin duda. Para que sea personal. Como era personal el tema de Luke y Darth Vader y Anakin, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos la teoría de que Rey o Finn, el chico este que se parecía como a Luke, acabarán siendo Jedi, o uno o el otro, ¿no? Ya sea porque sean hijos de Leia, que también es posible que sea... Sabemos que Leia es Jedi, ¿no? Pues podría pasar allí sus géneros, ¿no? Parece que dicen que Han Solo muere, ¿no? Parece que los fans tienen la sospecha de que posiblemente Han Solo en esta película se va al panteón directo, ¿no? Parece que al actor le hubiera gustado una muerte épica, ¿no? Parece que esta es su oportunidad para... Porque según dicen, Harrison Ford dijo algo así como que para él, después de la película, el papel estaba muerto, ¿no? Puede ser que sea porque directamente... se va directamente al infierno, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Hasta qué punto será verdad? En breves días lo sabremos. Otra de las teorías es que Finn muere también, pero bueno, claro, es un personaje nuevo, entonces, ¿cómo vas a matar a un personaje que nos acabas de presentar, no? Podría ser. Sabemos que Finn recibe formación militar y que además en uno de los trailers se ve que pelea con un soldado, o sea, que sabe manejar un sable, pero claro, no sabemos si será suficiente para hacer frente al malo malote. Parece que Poe se pasa al lado del primer orden, ¿no? Parece que sale en el tercer trailer de la película y en él vemos como el personaje le torturan para conseguir información al estilo la CIA y entonces la cuestión es que Kylo busca datos o bien lavarle el cerebro. Visto lo que salió en las otras películas, posiblemente es un escenario que podría darse, ¿no? En el que es torturado, torturado y torturado y la fuerza, el lado oscuro, el lado oscuro al final le hace un buen truco, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? O podría ser que él se dejara, que fuera una estrategia, Luke se pasaba al lado oscuro para poderlo romper desde adentro, ¿no? Entonces tenía que ser un malo malote durante un tiempo para luego, en el momento clave, pues matar al malo, ¿no? No sé, no sé, es una hipótesis más. Otra de las teorías de los fans es la teoría de que Jar Jar Binks se ha pasado al lado oscuro. Bueno, pues esto empezó en Reddit, que escriben una hipótesis bastante bien elaborada. Bueno, pues el caso es que ahí en Reddit se me dieron una buena fiesta con el tema de que Jar Jar Binks había pasado al lado oscuro y que además tenía un papel importante en la película porque sería el que posibilitaría matar al malo y tal, ¿no? Esperemos que no lo hagan. Saben perfectamente, creo yo, que no queríamos ver a Jar Jar Binks ni en pintura. Bueno, parece que todos los fans, yo creo, todos los fans estaban esperando con ansia saber si vas a dir Luke Skywalker, ¿no? ¿Qué pasa con Luke Skywalker? Sí, ¿qué pasa? Porque, claro, en el cartel, si tú te fijas, claramente no se ve por ningún lado. Pero bueno, como siempre, yo creo que esto es propaganda y él realmente está escondido, ¿no? Vamos con lo que sabemos. Sabemos que Mark Hamill, o sea, el Luke Skywalker de las antiguas, saldrá en la película. Eso lo sabemos. Había habido como si saldrá o no saldrá, que sí, que no, que sí, que no. Pero sí, sabemos que sí. Pero si miramos el cartel no sale. Entonces, ¿qué? Esto parece ya una película de Pablo Corredo, ¿eh? Sin duda, si recuerdas, en la trilogía original, cuando Luke falla en la prueba de la cueva, cuando incidirá en el cuerpo, se puede ver cierta rabia en Luke. La cuestión es que hay otra hipótesis que dice que Luke se ha convertido en una especie de guardián de un sepulcro, Sid. O sea, Luke, si Luke es Luke, estaría haciendo algo muy guay, ¿no? O sea, solo él sabría lo que hay que hacer. Hay una foto que pondremos por aquí que se ve a R2 y a un tío, ¿no? Con una mano metálica, como que lo toca, ¿no? Está claro que ese es Luke. Esa imagen tampoco deja claro nada, ¿no? Tenemos también una hipótesis que no tiene mucho fundamento, pero es bastante importante, ¿no? Que sería que Luke está muerto y aunque el actor salga los créditos de la película, no significa que tenga que salir en el momento presente, 30 años después de la batalla de Endor. Podría tener una actuación distinta a la película, y no salir por eso en el póster. Es lo que, bueno, esta teoría no es muy sólida, ¿no? En realidad. En cambio, esta que estábamos diciendo de lo del sepulcro, sí que yo creo que encaja más, o bueno, la teoría de los fans, estaría retirada de algún lugar el cóndito de la galaxia, evitando que cae lo despierto en el antiguo malvado Sid. Esto podría encajar bastante, yo creo, mejor, ¿no? De lo de que fuera el malo. Me encajaría más, una cosa así. Está ahí como haciendo rituales para... Lo que hay que hacer, ¿no? O sea, eso que decía, que la última imagen que teníamos de Luke de la saga antigua, era esa mirada de rabia, ¿no? O bien te lleva al camino del lado oscuro, o bien te lleva a todo lo contrario. No hay un término medio. No te puedes hacer repartidor de pizzas después de eso, de la galaxia. Como lo sabes. Bueno, yo para finalizar, vamos a hacer una conclusión, ¿no? ¿De qué esperamos? Bueno, no sé, no sé. Tal vez Pablo Coel ha hecho guión en bambalinas. No sabemos. Por ahí varias veces lo he oído y han reiterado, es que esta saga va a ser un poco más como para adultos, ¿no? Porque la crítica que había es que las nuevas, las tres últimas que han hecho, no... O sea, estaban enfocadas para un público más infantil y que entonces, como adulto, viéndola, pues la veías un poco como... Claro que no, que no está hecha para ti. Y en cambio, las tres clásicas sí que estaban hechas para todo el mundo. Las podía ver un niño y flipar, las podía ver un adulto y ver un guión más profundo en algunos aspectos, ¿no? Esperemos que en esta nueva saga nos traten como adultos y no se dejen llevar por el ya de la vinismo. Bueno, lo que está claro es que la espada, el sábado y el láser del malo tiene una cruz. Eso ha quedado claro. El otro día vi El imperio contraataca, ¿no? Pero claro, la nueva versión, la nueva versión remasterizada, añadidos, con nuevos efectos. ¿Y qué tal? Sinceramente, me gustó, pero es que es otra puta película. O sea, quiero decir, está muy bien, con muchas escenas añadidas, no se puede negar que es brutal, pero claro, es la película que viste de pequeño. Es que claro, yo creo que juegan con nuestra mente, ¿no? Espero que la nueva película salga al hombre medicina, porque si no, no van a ser solo palabras. ¿Me explico? Esto va dirigido al director. Si vas a hacer el bodrio de Star Trek, mejor quédate en tu puta casa. Porque todos estábamos esperando, que todos esperábamos a saber si... Espera, no. Si no. Ahora ni... Me parece el perro ese. El carposo, no sé cómo veía. Bueno, va. Un tal JJ Abrams. Qué bueno, no sé. Con este nombre... ¿No lo conoces tú? Yo no lo conozco de nada. A mí me suena a Abraham el del apocalipsis, ¿no? Sigue leyendo para abajo. Sigue leyendo para abajo. Qué gracia. Escúchame, lo diré claro como fan de Star Trek. Eso no es Star Trek. Uno. Bueno, vale. No nos desvíes. No, pero es que ahora me has desviado porque me estás insultando. A ver, te has pasado. Esa mierda. Eso no es Star Trek. A ver, es que... A ver, no flipemos. Es que me ha hecho gracia que un fan como tú de Star Trek no conociera a Abraham. Tiene relación con las dos... Joder, no puedo hablar, tío. Mejor tomar por culo a Yadavín que es una piltrafa, ¿no? Esto parece ya una película de Pablo. Con él, ¿lo ves? Podría ser. Te lo ves. Te lo ves.